Y damos la bienvenida a esta tarde, como siempre, con mucho gusto, a nuestra compañera Daniela Barragán, la autora de este reportaje que usted ha escuchado aquí en Los Periodistas y que puede leer hoy o más tarde en Sin Embargo MX. Dani, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Álvaro, Alejandro, buenas tardes, saludo a todo el auditorio de Sin Embargo y pues sí, ya acaban de escuchar este video que preparamos, que es la confirmación de lo que hemos venido documentando desde 2022, que no era normal tanta contratación de cursos, además cursos excesivamente caros, y que además viene a confirmar cómo el PRI, aunque a veces se diga nuevo PRI, ahorita se diga PRI hasta feminista, pues es capaz de utilizar el dinero que por ley está obligado a utilizar para la formación de mujeres en la política, pues lo utiliza para atender lo que se le dijo a la diputada Monserrat Arcos, necesidades propias de Alejandro Moreno Cárdenas. Daniela, yo, bienvenida a Los Periodistas, yo recordaba que apenas en el 25 de abril la diputada Monserrat Arcos sale ya en su papel de expresidenta del Organismo Nacional de Mujeres PRIistas a dar una conferencia de prensa donde ella habla sobre las denuncias que interpondrá o está interponiendo en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por desvíos en ese instituto, ese órgano, parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y recuerdo que inmediatamente nos acordamos, porque acaba de pasar, que apenas en 2022 habías publicado una investigación previa a esta denuncia donde se evidenciaba que había cursos muy sospechosos en el PRI. De repente había una fiebre de Alejandro Moreno Cárdenas por educar a medio mundo un montón de cursos y millones de pesos invertidos en estos cursos. El hecho de que haya salido la diputada, pues, confirma la información de 2022 que tú habías publicado, pero ahora esto ya da detalles más puntuales de cómo se dio esta triangulación porque ella los grabó, lo que escuchamos, y corrígeme si es así y danos más detalles, ella misma es quien graba no solamente la violencia que se ejerce contra ella, sino la operación para sacar 50% de los recursos y darles otro destino. Claro, la diputada Monserrat Arcos nos buscó para platicar y para compartirnos esta información, que lo que ustedes están viendo también, bueno, no toda, pero ya forma parte, es una parte de la carpeta que ya está en la Fiscalía General de la República por la queja que ella interpuso. Nos comparte estos audios, también por eso algunos tienen incluso algunas fallas, no se alcanzan a escuchar bien, pero, pues, hizo el esfuerzo por empezar a documentar cómo desde la Dirigencia Nacional de Alejandro Muñoz Cárdenas se le estaba pidiendo cooperar para, pues, simular estos cursos en línea. Lo que tenemos dentro del PRI son tres estructuras de formación de cuadros, que son el ONPRI, que es el Organismo de Mujeres Juristas, también está la Escuela Jesús Reyes Heroles, que es la de formación de cuadros, e incluso también la Fundación Pueblos. A partir de estos tres órganos, hemos, estuvimos detectando, no solo la contratación de los talleres, que insisto, es sorprendente, los costos, estos de los que estamos hablando, de los últimos, los de 2023, son cursos en línea de más o menos 5 a 8 días, que cuestan 11 millones de pesos, o sea, son exclusivamente caros. Pero no solamente los cursos los contrata el hombre, el de mujeres, sino también el Instituto Reyes Heroles, que es el que contrata más, y casualmente ese tiene en la cabeza a personas muy, muy cercanas a Alejandro Moreno Cárdenas. En su momento, cuando sacamos el primer reportaje sobre los talleres, detectamos que al proveedor que más se le pagaba era a los cercanos, Alejandro Moreno Cárdenas, que son personas muy ligadas a Mario Marín, el exgobernador de Puebla. Pero ahorita ya tenemos a este otro instituto de investigación, análisis y formación política, que es un proveedor sumamente opaco. O sea, en su página en internet, te pone como dirección que está ubicado en Paso de la Reforma. Cuando Paso de la Reforma, pues, es gigantesco. Entonces, tú tienes un teléfono en el que ni siquiera contestan. Estuve llamando alrededor de una semana completa para mínimo saber la dirección, visitarlos físicamente, pero no funciona. Y, o sea, estamos hablando de que es un proveedor que en tres meses se embolsó 32 millones de pesos y que, de acuerdo con los audios a los que ya tuvimos acceso, le garantiza al partido regresarle el 50%. Es decir, de lo que acabamos de escuchar, ya que también eso hay que hacer énfasis, no estábamos escuchando a personeros de Alejandro Moreno Cárdenas, estábamos escuchando a Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, que es secretario de Finanzas del SENDEL PRI, a Augustin Rodríguez de la Gala Gómez, que es contralor general del SENDEL PRI, y a Marco Antonio Gómez Alcántar, que es una persona muy, muy cercana a Alejandro Moreno Cárdenas, que además es proveedor y fiscalista del PRI. Entonces, estamos hablando de personas con cargos dentro del partido. No estamos hablando de personas anónimas, sino que están plenamente identificados, que ya saben cómo llegar al número mágico, cómo darle forma a una simulación del recurso, que esto también es lo que me parece sumamente grave, que jueguen con el recurso, que son las prerrogativas que están obligados, todos los partidos políticos tienen que dar anualmente el 3% de su presupuesto a la formación política de mujeres, y este es el que se están embolsando. Entonces, ya escuchamos cómo tienen la fórmula, para contratar, para jalar a su proveedor, y ese proveedor le regrese el 50%. Y regresándome un poquito, también les hablaba de estos 3 núcleos de formación PRI que tiene el ONPRI, la Escuela de Jesús Reyes Heroles, y la Fundación Colosio. Entonces, ahí no solamente son los cursos, sino que también son otros temas que hemos documentado, que son los pagos por asesorías, que ya escucharon, ahí también tiene su negocio, Luis Carlos Zugalde, el ex consejero presidente del IFE en 2006, y también otra cosa que les va a sonar mucho, que es el pago por la impresión de libros, que es otro reportaje que publicamos hace algunos meses, porque también, de acuerdo con las fuentes que nos hablaron, esa es otra manera en la que pueden facturar millones de pesos, no solamente mandar invitaciones de talleres en línea, sino también en la impresión de libros. Daniela, un dato y una pregunta. El dato es que uno de los implicados en esta maniobra para presuntamente desviar millones de pesos en el PRI es Marco Antonio Gómez Alcántar. Hay que recordar, para la gente que no sabe quién es ese individuo, que fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral, electo en 2003, igual que Luis Carlos Zugalde, que en este caso es uno de los consultores de este organismo con el que se hace el enjuague. Uno, ese es el dato para recordar. ¿El consejero es de los tiempos de Ugalde? Claro, es cuando se elige a Luis Carlos Zugalde como presidente del entonces Instituto Federal Electoral en noviembre de 2003, otro de los consejeros electorales que se reparten el PRI y el PAN, y en ese momento el verde, es Marco Antonio Gómez Alcántar, este individuo quien es consejero hasta el 2010 y en 2012 se convierte en diputado federal del Partido Verde. Es el dato que hay que recordar. La pregunta es, Dani, los cursos para las mujeres, para lo cual se tenía un presupuesto de más de 30 millones de pesos, ¿se impartieron? ¿se hicieron? ¿o el enjuague es sencillamente que este organismo sea solamente un parapeto para facturar? Pues, ahí está parte de la tarea que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral que está obligado a, pues, ir a fiscalizar cada uno de los ejercicios, porque ese es dinero que tiene que revisar el Instituto Nacional Electoral. Ahora, esto que tú mencionabas sobre este personaje, Marco Antonio Gómez Alcántar, que de verdad, o sea, de acuerdo con nuestra fuente, es un hombre sumamente cercano a Alejandro Moreno Cárdenas, nos lleva a otro punto que, como decía, ese no está en los audios, pero de acuerdo con la información que nos compartieron, o sea, parte de la seguridad, entre comillas, para hacer este negocio, sale de decir que hay consejeros, ex consejeros del INE dentro de este negocio, lo que permiten, pues, que quienes están haciendo esta propuesta, pues, tengan cierta seguridad de que van a saber burlar al INE, porque efectivamente aquí ya tenemos al menos dos personajes que estuvieron en el INE, que estuvieron encargados de la fiscalización de las actividades, perdóname, tres exactamente. Tres, con Virgilio Andrade, es de la misma, también electo en el 2003, junto con Ugalde y Gómez Alcántar. O sea, es el INE del IFE del fraude electoral en el 2006, no se nos olvide. Claro. Entonces, o sea, hay como certeza y hay una, hay certeza de que, pues, hay gente del INE ahí adentro, dentro de este proveedor que permite que se realice el negocio, porque ustedes ya lo escucharon en los audios, está esta explicación de cómo con el IVA, con el regreso, con metiendo el contrato de esta manera, pues ya se garantizan el retorno del dinero. En pantalla estamos viendo ahorita las invitaciones que en teoría al menos se hicieron para dos cursos. Lo que escuchamos en los audios es que la manera en que lo van a demostrar es que simplemente las personas dieron clic en un enlace que seguramente les compartieron y se acabó. O sea, realmente es una manera muy fácil de hacerse de millones de pesos. Los cursos en línea que ustedes también hace rato lo estaban viendo en pantalla la tabla de cómo ha ido en aumento la contratación de estos servicios desde que llega casualmente Alejandro Moreno Cárdenas. En 2020, 19 cursos por 27 millones, en 2021, 27 cursos por 42 millones de pesos y en 2023 es el año en el que más gasta con 24 cursos por 65 millones 436 pesos y esto apenas nos permite ver el mecanismo que se utilizó para el recurso destinado a mujeres. ¿Por qué hago también énfasis en esto? Porque se supone que el INE da el dinero de las prerrogativas pues debidamente etiquetado justo para que en teoría se facilite su fiscalización. En teoría, el OMPRI tiene que recibir esos alrededor de 32 millones de pesos para ejercerlo y decirle al INE oye, ya lo hice. Lo que nos comentaba Monserrat Arcos es que lo que se estaba haciendo antes era utilizar universidades como más públicas como la Ibero o la UNAM para que terminado el curso ya se les diera a las pristas un certificado que les pudiera servir más adelante. Pero en 2023 ya no se le da a ella ni un solo peso y quien termina ejerciendo el recurso es el CEN pues haciendo este negocio. Es una cloaca tremenda porque es una vertiente Álvaro. O sea, estamos hablando de ciento ciento ochenta punto cinco o algo así millones de pesos solamente para los cursos estos en el Instituto de las Mujeres del PRI o sea, en el OMPRI, ¿no? En general de toda la estructura de escuelas de formación de cuadros de pristas lo que tenemos es eso en les paso el dato en concreto o sea, desde que llega Alejandro Moreno Cárdenas el PRI ha pagado ciento ochenta millones de pesos en curso del dos mil veinte al dos mil veinte Ahora tú ya documentaste el una parte lo que específicamente descubres en este caso con un ejercicio con un presupuesto de poco más de treinta millones de pesos es lo que implica pues a personeros muy cercanos a Alejandro Moreno Cárdenas cuya preocupación es sencillamente el acreditar el IVA ¿no? Sí y finalmente ya tienen la fórmula ya tienen la fórmula sí o sea eso perdón ajá adelante no 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 lo que simplemente recordar ese ese segundo audio es donde le explican a la diputada Monserrat Arcos porque ya dice oye pues yo no entiendo cómo está esto cómo cómo le hago porque pues su preocupación era pues no salir implicada en este desvío de recursos ¿no? porque eso al final de cuentas es lo que lo que estamos viendo entonces le empiezan a explicar un mecanismo en el que además suenan muy familiarizados ¿no? de que ya les da la certeza de que tienen a través del IVA y a través de un curso en línea garantizado el retorno del dinero Dani una pregunta ahí cuando hay hay dos operaciones una de ida que causa IVA y una de regreso que causa IVA por eso habla de dos de dos este reportes de IVA el retorno del 50% ¿hacia dónde va? o sea sabemos que entra a las a las arcas del PRI o ya no entra a las arcas del PRI porque ese retorno no lo especifican ahí no sabes hacia dónde va el 50% que va de regreso pues no lo sabemos eso y si yo también me quedo con la duda de a dónde a dónde se regresa pero o sea ahorita la imagen que les acabo de mandar allá a la producción es ya la oferta que le dan a Monserrat o sea porque esto ya a la diputada Monserrat Arcos porque esto es lo que ya estaba o sea ya estaba fraguado Alejandro Bueno Cárdenas con un mensaje de WhatsApp le dice ya te van se van a reunir contigo los de finanzas para hacerte la propuesta esto es lo que le hacen llegar a ella simplemente sabes qué haces los contratos y aquí están los tres cursos que ustedes pueden ver en pantalla incluso ya están los títulos ya está el costo por licencia el IVA el costo total de licencia el costo del curso hasta le meten incluso las horas de estudio que ustedes pueden ver o sea un curso que cuesta 10 millones de pesos tiene apenas 20 horas de estudio o sea son muy cortos estos talleres pero este el punto es en la fórmula aquí está aquí está el recuadro de los cursos que tienes que contratar y se acabó ¿a dónde está regresando el dinero? pues ese es el detalle que pues tendría que estar ya examinando el Instituto Nacional Electoral porque estamos hablando de los recursos de este 2023 pues esto acaba de ocurrir hace algunos meses y pues sí estaría de línea para ver qué pasó con esos tres cursos que justo son los que se terminaron contratando hay varios temas todo esto va en como en una especie de cámara lenta porque cuando reportas Dani Barragán los los primeros desvíos o las primeras sospechas de desvío es hace dos años más de dos años está el PRI reporta haber pagado varios libros uno de ellos por cierto sobre Claudio X González la iniciativa de Claudio X González que es Va por México pero no aparecen mando les mando este este primer para ver para que lo lo veamos en pantalla ese primer texto que tú publicas luego el PRI se da a sí mismo millones por asesorías y da a Ugalde y a otros que es también este otro texto esta otra investigación que tú publicas luego la fiebre repentina de Alejandro Moreno Cárdenas que es esta otra esta es la de el PRI se da a sí mismo dinero para se da a sí mismo millones por asesorías que es este y luego publicas el otro texto que es Alejandro Moreno Cárdenas tuvo una repentina fiebre de cursos y pagó 47 en 58 millones muchos en línea que ese es el otro aquí no estamos hablando de mujeres estos son otros cursos también muy sospechosos que también Alejandro Moreno Cárdenas cuando llega implementa como va en cámara lenta y evidentemente no va a haber una investigación al interior del PRI hay una denuncia interpuesta por la diputada ella es diputada diputada federal diputada federal una que yo creo que no va a prosperar y no va a prosperar simplemente porque no tengo confianza en que la fiscalía ni siquiera voltea a ver eso pues no no hay esperanza en que desgraciadamente esa es la fiscalía que tenemos y así se fue un sexenio ni modo pero el instituto nacional electoral si tiene que revisar que fiscalizar los recursos de los de los partidos políticos y como todo esto repito va en cámara lenta es probable como no tienen prisa que en unos cuatro o cinco años a lo mejor aparezca que es posible que Alejandro Moreno Cárdenas durante su gestión algo o sea es mucha información y toda recae en lo mismo Dani Barragán si porque estamos hablando de esta recapitulación que hacías Alejandro o sea del primer reportaje que es la fiebre de los cursos en línea es del dos mil veintidós estamos en dos mil veinticuatro y de eso pues no se ha investigado nada por ejemplo el otro reportaje que se titula el PRI se da a sí mismo les hablaba al inicio de que el PRI tiene escuelas de cuadros una de ellas es la fundación Colosio y por ejemplo en ese reportaje hablábamos de cómo el PRI le paga a la fundación Colosio que les corresponde a ellos que les pertenece a ellos por una asesoría que también por ejemplo la asesoría que le paga a Integralia la empresa de Luis Carlos Ugalde el resultado que les tenía que entregar este personaje se los manda por WhatsApp y se acabó o sea también estamos hablando de trabajos en los que son muy caros y que el resultado pues también resulta ser muy dudoso no sé si el INE por ejemplo con toda esta documentación que tiene en su poder la diputada Monserrat Arcos pues pueda ya acelerar un poco aunque también pues está el pretexto quizás de siempre de que por ser año electoral las prioridades están en otro lado pero lo que sí es que no solamente se junta este asunto del desvío de recursos sino también la violencia de género que ha habido en contra de la diputada porque o sea este caso de Alejandro Moreno Cárdenas creo que no solamente toca el asunto del manejo del dinero público sino también cómo se ha desempeñado este personaje que pues de acuerdo con lo que él nos comentó nuestra fuente pues resulta ser violento y muy vengativo o sea la diputada ya ha sufrido pues mucha violencia tanto física como psicológica un aislamiento por parte de toda la gente del partido muy grave está por ejemplo también el caso de que a ella simplemente la quitan del organismo de mujeres no hubo ni siquiera lo que es obligatorio en cualquier oficina pública que es un acta de entrega recepción de que cuando sales entregas y firmas papeles de lo que estás entregando de cómo dejas una oficina de los bienes de esa oficina de lo que hiciste de los pendientes o sea simplemente llegan la expulsan e incluso la empiezan a aislar de todos los eventos ya no le mandan las invitaciones ella se termina enterando por otros lados alejandro bueno cárdenas obviamente ya no la recibió y lo que lo que ocurre es que de repente ya hay una nueva directora del hombre y es la pareja de lázaro jiménez quien presidió el instituto jesús reyes heroles que además a partir de ahí salieron millones de pesos para más cursos en línea en años anteriores y no solamente eh dani cursos para el pri también del partido verde porque el director del instituto del director del instituto este también eh el director del instituto o o su presidente que se llama Alfredo Salazar también ha ha fungido como como profesor del instituto reyes heroles de esta escuadra escuela de cuadros del PRI y profesor y entrenador de la escuela nacional de mujeres priistas esto como tú lo publicaste dani en dos mil veintidós cuando publicaste lo del partido verde la mancha verde en morena claro los gastos verdes del partido verde o sea aquí hay una cloaca hay una red ahí hay una red por supuesto que no distingue de claro es el PRI pero también están en el verde y por eso es clave también el caso de Gómez Alcántar claro entonces pues sí a esto dani pues qué bueno que le pusiste la lupa cada vez sale más información y naturalmente de esto hay que seguir informando un tema muy importante en esta en esto de la cámara lenta en la que actúan las autoridades en México en casos tan evidentes como este Alejandro Moreno Cárdenas ha seguido contratando cursos después de que se publicó el primer texto la fiebre de cursos en el PRI luego vinieron otra serie de reportajes en el tiempo en los últimos dos años digamos se han publicado varios y él no se ha detenido sigue operando en la misma dinámica y de hecho ejerce violencia desnudan a la diputada Álvaro es una diputada federal la desnudan para ver si lleva algo simplemente para humillarla evidentemente ese es de lo que se trata porque sabían que ya los venía grabando que es parte del material que acabamos de escuchar entonces por eso en el audio el primero que tenemos en el video es que dice una chica que trabaja en el PRI dice pero ¿qué te voy a buscar? dice pues no sé qué quieren o sea porque llegan personas del PRI abrir abruptamente las oficinas del OMPRI empiezan a revisar gavetas a ella la dejan en ropa interior lo cual es suma entonces pues sí o sea ahí hay otro caso tanto el de una violencia evidente en contra de la diputada de un hombre que cada 8 de marzo tuitea que vivan las mujeres y no sé qué tanto y además el caso del desvío de recursos entonces son dos casos muy graves en todo este asunto además de todas las personas implicadas alrededor bueno y no que olvidar nada más para agregar al talante de Alejandro Moreno Cárdenas como las grabaciones y los chats difundidos por la gobernadora de Campeche Laida Sanzores se refiere a una periodista por ejemplo de de Campeche para violentarla y también dice que a los periodistas no hay que matarlos de un balazo sino matarlos de hambre por poner dos ejemplos y la otra idea Dani que es que no solamente se trata de de desvíos de recursos sino de dónde o sea el PRI se está cayendo a pedazos ya no tienen cuadros y justamente se roban el dinero de la formación de cuadros y luego la otra que es se roban los recursos de formación de mujeres pues sí o sea es inmoral por todas las pero aquí la el INE tiene el deber la responsabilidad de no dejar esto en la impunidad como tampoco la Fiscalía General de la República por este otro asunto que ya se denunció y sí exacto y cerrar por ejemplo con este asunto de que le toca al INE o sea el INE hay veces que no tiene plazos ustedes lo saben o sea hay veces que de un caso de hace mil años después se pone una multa millonaria sí pero pues ya tiempo mucho tiempo después pero además también plantean en otros apartados que los conflictos internos del partido deben resolverse primero en los partidos dentro de los partidos entonces lo que también es un callejón sin salida por ejemplo para esta diputada que ya pues se cansó de mandar cartas membretadas a Alejandro Moreno Cárdenas para pedirle una reunión para solicitarle que al menos le dejen hacer las actas de entrega recepción del OMPRI porque pues dice me van a atorar ahí con algo pues están también los temores entonces pues están esos dos pendientes ¿no? de que haya una cierta velocidad y de que ya se investigue este mecanismo del que Alejandro Moreno Cárdenas ha pues ha usado bastante desde casualmente desde que llegó a la presidencia del PRI Dani Barragán gracias por informarle directamente al auditorio de los periodistas sobre este reportaje que pueden leer en sin embargo MX así es que muchísimas gracias y por supuesto no tengo duda de que le vas a seguir seguro que sí muchas gracias a ustedes y pues sí ahí están ya los textos para que nos ayuden a compartirlos muchas gracias buenas noches Dani gracias a todos